Muy buenas futuros comensales, bienvenidos a esta nueva clase de cocina, en este caso os voy a enseñar como preparar un pescado pequeño, como limpiarlo, sacarle los lomos y hacerlo al horno de una forma muy rápida y sencilla para que lo podáis hacer en vuestro día a día en casa. En este caso vamos a usar dorada, que es un pescado muy bueno y ya veréis que es super sencillo limpiarlo, así que nada, dentro vídeo. Bueno, aquí estamos en la cocina y lo primero que tenemos que hacer es con un cuchillo de un tamaño más grande, con un cuchillo cebollero, hacerle un pequeño corte en la parte de la cola a la dorada y hacer otro corte justo debajo de la aleta que tienen las branquias, con una inclinación un poco como hacia el lomo, hacia la parte de arriba del lomo. Vamos a ir a hacerle las dos incisiones y esto nos ayudará ahora a sacar nuestro lomo entero, hay que hacérselo por los dos lados y en este caso pues yo se lo voy a ir haciendo ya a las dos doradas. Es importante que con estos cortes lleguéis bien a lo que sería la raspa para que luego el lomo nos salga entero. La dorada tiene la peculiaridad de que tiene unas pequeñas espinas un poco más gruesas en la parte cercana a la cabeza, entonces ahí vais a tener que tener un poco más de cuidado para sacar el lomo. Luego con un cuchillo más pequeño, como yo voy haciendo aquí, le vais metiendo ahí un poco la punta y vais separando que suene, si habéis visto muchos programas de cocina dicen que suene la raspa, sabes que suene que estás tocando la raspa y vais limpiando. Lo podríais hacer con un cuchillo un poco más grande de una sola vez, si tenéis mucha práctica haciendo este tipo de limpieza de pescado, pero en este caso para que veáis poco a poco cómo se hace y de una forma que lo podáis hacer en casa simplemente con un cuchillo más pequeño, pues os enseño, veis ahí la raspa que os decía un poco más grande y poco a poco le vamos sacando y vamos limpiando el lomo por pegado bien a la raspa. Y aquí tenemos nuestro lomo entero de dorada. Entonces nada, el proceso es igual, veis aquí tenéis la raspa, que no me he dejado prácticamente nada de carne y lo que hay que hacer ahora por el otro lado es el mismo proceso, pero en vez de ir desde la cabeza hacia la cola, vamos a ir de la cola hacia la cabeza. Y el proceso va a ser prácticamente el mismo y entonces vamos a ir limpiando los lomos de nuestra dorada poco a poco, veis ahí los voy sacando y ahí tengo ya la raspa y vamos con la segunda dorada. Y nada, como veis es un proceso bastante sencillo, al principio os va a costar un poco, pero se puede aprender bastante fácil. Otra cosa ya es hacerlo a la velocidad que lo hace por ejemplo mi amigo Javi en cocina, que se limpia 10.000 doradas en un minuto. Pero bueno, simplemente para terminar tenéis que quitarle las espinas, en principio con unas pinzas de pescadería, lo que pasa que yo en casa no tengo, entonces pues bueno, me apaño más o menos con unas pinzas de cocina, son pequeños trucos que vamos aprendiendo en cocina para sacarnos de un apuro si en un momento dado no tenemos algún material, pero vamos, si lo hacéis con unas pinzas de cocina, mejor. Entonces nada, ahí le voy quitando bien las espinas, la dorada tiene las espinas sobre todo en la zona más cercana a la cabeza y en la zona hacia la cola prácticamente no tiene espinas. Y como veis ya tengo los cuatro lomos limpios, los pongo en un pirex para el horno, con un poco de aceite en el fondo, y los vamos a poner en el horno a unos 170 grados durante 10 minutos. Y así es como os queda, como veis queda un pescado muy sano, bien hecho, no está pasado, y nada, es súper fácil y súper sano, y bueno, espero que os haya gustado, que probéis a comprar alguna dorada o algún pescado pequeño, porque sirve igual para lubina o para otros pescados, y lo probéis a hacer en casa. Y nada, dejar un comentario con otro tipo de técnica que queráis aprender o lo que sea, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!